Así que básicamente ahorita solo me voy a dedicar a abrir las últimas reliquias que tengo, que eran las de diamante. Tengo más a día de hoy y estas diamantes las voy a abrir ya. ¿Por qué? Porque necesito prestigio para Furmonger. Así que no me voy a dar tantas vueltas con muchas cosas, simplemente voy a proceder a abrirlas. Este video va a ser súper cortito. Vamos a abrir estas reliquias de diamante y obviamente nos van a salir diamantes, pero quiero prestigio para Furmonger. Es lo único que pido y lo que me salga además es posiblemente que lo termine siendo esencia. Así que vamos a ver. Ok, ya esta ya la tenía y ya la había hecho esencia. Creo, no estoy seguro. No creo, no la usaba. Chingas a tu madre, chavito. Ya la voy a ver. Death Wish. Qué pena que no me salió antes. Ahora para defensa me va a venir bien. Wet War. A mí para atacante creo que está bien, pero no sé. Bueno, siete me quedan siete. Por favor, Furmonger es lo único que pido. Creo que esta es buena, pero no tengo recursos para esto. Creo que sí tengo de hecho de sobra tal vez, pero me refiero a dinero. No, a las canopias. No la tenía, de Jim Prince. Creo que es buena, no estoy seguro. Pero ya tengo Clash Cutter. Así que no sé si realmente la necesitaría. Ok, me quedan cinco. Cuántas veces no he quemado a esta esencia. Ya la tengo. Tal vez para prestigio. Y qué pena que no me ha salido ningún diamante azul para quemarlo. ¡Oh no! Ok, ok. Al menos esto lo compensa un poco. Esto lo compensa un poquito. Ya que la tengo. No la tengo leveleada porque no la uso. Preferí darle todo lo que tenía a Furmonger antes que a esta. Y eso que quería la otra para empezar. Pero me quedo con esta. Me quedan dos diamantes. No cuesta nada una Furmonger. Tiene que estar aquí en esto si no me equivoco. Sí, aquí está Furmonger. Tiene que aparecerme. Sal de verano. Ok, esta creo que es buena. No estoy seguro. Creo que si te quedas a la par de sus lágrimas por uno o dos segundos. Te empieza a bajar vida si no me equivoco. Pero bueno, la última. Por favor. Por favor, Furmonger. Bueno, me sirve. Prestigio para asesinar, codicia, no sé cómo se llama. ¿Qué? Bueno, no está mal, no está mal. Así que ni más, vamos a abrir esta. Agente con un agente corrosivo y estoy feliz. Aunque no me haya salido prestigio para Furmonger. No, f***. Bueno, ni más. Bueno, no creo que quede nada más que hacer. No tengo ninguna reliquia de Black Dahlia para nada. Voy a abrir esta solo porque sí. Bueno, voy a abrirlas todas. Chingos, me voy. ¡Suscríbete! 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 Que pena, al menos ya estoy jugando un poquito más en brechas de vez en cuando Y poquito a poquito voy a ir llenando más reliquias de diamante Así que por el momento eso fue todo Así que este video lo grabé simplemente porque ya estaba desesperado De que necesitaba una formonger para prestigio Y ni me salió Así que nos vemos, no sé, cuando quiera, cuando termine el otro video Bye